Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal, el día de hoy te traigo los avances de esta gran serie llamada Areli Senao, Canto para no llorar Pero antes, si te interesa esta clase de videos o de temas, no se te olvide suscribirte y darle a la campanita para más notificaciones Cuando veo mi vida en televisión, le doy gracias a Dios La historia que puso a cantar a Colombia Contada desde la realidad de cada personaje Fue un tesón y fue una lucha permanente por demostrar que los sueños se pueden hacer realidad Areli Senao, capítulo especial, mañana después del desafío de Vox, últimos capítulos, tú nos ves, Caracol TV ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!